E3 2016, la euforia nos invade, gritos chiflidos, momentos de extrema excitación, es ahí donde vemos resurgir a un héroe caído, un magnate de la industria. Para unos, es Dios mismo, para otros, solo un buen creativo. Sea cual sea la postura, él es Hideo Kojima, el desarrollador frustrado con la idea del cineasta. Es quien por años, le dio de comer a Konami con su saga emblemática. Unos lo conocen por Metal Gear, otros, buscan subirse al mame con la nueva entrega. Esto es la gama, Death Stranding el objetivo, la primera historia de Hideo Kojima como independiente. Tras un breve tropiezo con su excompañía, hoy vuelve fresco y renovado, pero sobre todo, muy bien acompañado. Es nuestro amoroso patriota, Guillermo del Toro, quien lo ha apadrinado. Quien encontró en la mente de un game designer, un muy buen amigo. Nosotros, queridísimo Totoro, estamos maravillados con poder presenciar tu capacidad actoral, disfrutando en este nuevo juego, de tu papel de mentor, de sabio y guía. Pero todo es gracias a Hideo y su ímpetu por no rendirse y traer sus ideas al maravilloso mundo de los mortales. Grandes talentos lo acompañan. Norman Reedus, Mike Mickelson, dos estrellas de Hollywood que hoy, confiando en la mente maestra, se rebelan ante el cine y migran al mundo de los videojuegos. Hoy, es Death Stranding, un parteaguas donde lo imposible, se vuelve posible. Donde Hideo, muestra la fe, el hambre, la garra, de demostrarle al mundo de lo que está hecho. Pero, con trailers que no revelan nado en lo absoluto, pero que cada pieza era clave de un poema, de una novela y quizá de una pieza maestra. Estamos, ante la nobleza de una mente como la de Kojima, fusionada con las ideas, de otro grande maestro mexicano. Pero sobre todo, apoyado por una de las más grandes compañías, Sony Playstation, hoy respalda el proyecto, Guerrilla Insomniac, dos fuertes aliados, que para el título, tras tres años de especulación, por fin, la Capilla Sixtina, la novena sinfonía, se encuentra ante nosotros. Gracias, Hideo, por tu ardo trabajo, que ante las dificultades de tu salida con Konami, hoy, si hoy, regresas más fuerte e imparable. Gracias, Hideo, por creer en nuestros paisanos. Gracias, Hideo, por vendernos humo y darnos oro. De nueva cuenta, recalcamos la salida de Death Stranding. Y es por ello que traemos la pasión, la garra, la excitación, para el amante bodeador de Kojima. Hoy, Kojima Productions se viste de gala. Y no, no es por las calificaciones, no. Sino porque por fin su creador se dio el gusto de hacer lo que tanto había buscado. Y es, regalarnos un nuevo legado, un título sin ataduras y control, que tanto, sí, que tanto lo habían frenado. Esta es la nueva sección de Gamer de la noche. Esto se llama La Gama, la pasión que vuelve a los grandes títulos de la industria. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Para próximos videos, cliquea la campanita. Soy Mario Plancarte y les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Gracias. Para próximos videos, Secretario. La�ínate de Gameres. ¡Suscríbete!